Si yo te amo, ven, piensa, si te amo, ven, ayúdame, amor, ayúdame a ser feliz como nunca fui, te pido por favor, ayúdame, así pensando que ayúdame, que quiero yo, la seguridad de ser, de ser para ti, dame tu ayuda, por favor, quiero que al brindarme todo tu amor, siéntate, seré al fin feliz para vivir por ti, ayúdame a ser feliz como nunca fui, te pido por favor, ayúdame, sin pensar que ayúdame, que quiero yo, la seguridad de ser, de ser para ti, dame tu ayuda, por favor, quiero que al brindarme todo tu amor, siéntate, seré al fin feliz para vivir por ti, ayúdame, ayúdame a ser feliz como nunca fui, te pido por favor, ayúdame, 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 por favor, quiero que al brindarme todo tu amor, siéntate, seré al fin feliz para vivir por ti, ayúdame, 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 ay